Teletón busca agradecerle también a todos los chilenos que han puesto día a día esa cuota, ese dinero para hacer realidad lo que tenemos hoy día. 14 centros y van a ser 16 en dos regiones que nos faltaban. Entonces, esto es una maravilla. Y cada uno de nosotros probablemente tiene algún gran recuerdo con Teletón. ¿Cuál es, por ejemplo, tuyo? Oye, uno echa mano de todos esos recuerdos lindos de cuando íbamos con el papá, al banco, de manera presencial. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo de algo bien especial que fue una pérgola de las flores. Yo no sé si se acuerdan, un musical. Sí, pero mira, si no se acuerda usted, hagamos como el profesor Rosa con Guruburu. Pero ahí, ahí va, mira. A ver. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada. De allá vengo bien gordita y que maíta de sol, aunque quede transparente. ¿Qué pasa, Carmelita? Quiero que me hablen de amor. Tengo mi rancho en el cerro, entre un sauce y un rosal. Tengo mi perro en fortuna y mi capa yo a la sal. Tengo un arroño que cantar cuando me riega el trigal. Pero no estoy muy contento, pues no tengo a quien amar. Pero cuando tenga dueña, tanto lindo no pueda llamar. Como Carmela, Karen Duggenbailer y como Tomasito, Américo. Parece que la Carmela quiere un ósculo. No se atreven, no se atreven. A ver. No, 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 pero un piquito. Sí, acepto. ¡Ah! ¡Cerramos la pérgola de las flores! ¡Gracias! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Un aplauso! ¡Qué lindo, qué lindo momento! ¡Lindo recuerdo! Gracias por ese aplauso para mí por Lolo Américo. ¡Ah! ¡Salió presa la Carmela! ¿Cuántos piquitos ha dado Karen ya? ¡No! ¡Qué lindo! Aún está en la memoria el del año pasado con Julián, que fue intenso. Con Julián. Ese fue memorable. ¿Dónde está Julián? Debería venirse ya. Claro, pero por supuesto. De todas maneras. Está por entrar.